Ya que se siguen atrasando las reuniones, se siguen atrasando los acuerdos que se deberían tomar. Ya que, como estamos viendo a diario, sigue llegando más gente foránea, sigue ingresando a trabajar y la gente moquegua sigue acá desocupada. Ahora, para la suspensión entiendo que ha sido la apretada agenda que tiene o las diligencias que tiene que cumplir el gobernador. Pero, ¿no hay reemplazo que pueda sufrir para continuar con las sesiones? Justamente lo que estamos pidiendo es que el gobernador regional debe presentar a su representante alterno. Porque estas reuniones no se pueden atrasar por la falta de una persona. Los acuerdos son acuerdos en conjuntos. El señor gobernador es un voto dentro de los acuerdos que se puedan tomar. Y lo que era más importante para nosotros era que de una vez se reglamente este comité para empezar a trabajar ya sobre cosas firmes. Ahora, ¿cuál era la agenda de la sesión de mañana? Uno de los primeros términos era que se tenía que aprobar la reglamentación. Y para nosotros era importante aprobar la reglamentación. Y sobre todo la propuesta que llevamos y que vamos a llevar es de que todos los acuerdos sean tomados por mayoría y no por consenso como se ha venido dando el año anterior. Lo otro era la exposición de la empresa Sáudio sobre lo que era la relación, el cumplimiento de los 26 acuerdos. El otro punto era que tenía que entregarnos una relación detallada, tanto en físico como en digital, del personal que está trabajando, no solamente en Sáudio, en la empresa contratista y las subcontratistas. Al igual que lo que era, sobre todo lo que era la compra de locales, donde estaban comprendidos todas las empresas que están brindando servicios, tanto en bienes como servicios a la empresa. Claro, hay muchos que están cuestionando de que se están pasando de reuniones, sesiones, sesiones, vaya a ser que ocurra lo mismo con este comité. ¿Qué es lo que están planteando por parte de la sociedad civil? Miren, nosotros en esta reunión que se ha trasladado para el día lunes, lo que vamos a plantear es de que de una vez el señor gobernador presente a su representante alterno, porque estas reuniones no se pueden seguir atrasando. Es un atraso para la población y esto está favoreciendo a todo este personal foráneo que está llegando. Y es más, miren, esta empresa Manpower, creo que es, lo único que está observando es a todo el personal moquehuano y todo el personal de Arequipa lo está haciendo ingresar acá. Entonces, estas son determinaciones que se tienen que tomar en estas reuniones del comité de monitoreo. Bien, ha llegado hasta el gobierno regional. ¿Se va a reunir? ¿Ha sido convocado por algún funcionario? ¿Con quién se va a reunir? Sí, miren, nosotros justamente veníamos con un funcionario de Sauda, ya que hemos tenido una reunión con el señor alcalde. El día de ayer hubo una reunión con todos los dirigentes del sector agrario y el señor alcalde se comprometió a gestionar de que pueda venir la maquinaria de Sauda de Perú para poder apoyar, sobre todo en estos sectores de espejos donde no había habido ninguna intervención con maquinaria. Hasta el momento todavía no hay ninguna intervención, estamos ya cuatro meses de la emergencia. Así es, en el sector de espejos no había ninguna intervención hasta el puente El Conde. El río sigue por los terrenos, la problemática se sigue agrandando cada día más. Bueno, lo que ha logrado el señor alcalde, el compromiso acá con los señores de Sauda es de que se va a intervenir acá en el sector del río el encauzamiento desde el sector de espejos hasta el río Tumilac, hasta el puente Tumilac. ¿Eso es gestión por parte de los agricultores? No, eso es gestión por parte del alcalde provincial, la Blancárdenas. Ahora, ¿y cómo va a quedar la ficha de mantenimiento que ya están promoviendo por parte de la gobierno regional? En todo caso se han promovido pero no se ejecuta. Justamente lo que queríamos es tener una reunión con el gerente general de acá de la región para ver la posibilidad de que esas fichas todavía no se han dado inicio para que puedan modificarse. Lo que sí se necesita para hacer ese trabajo en general que se va a hacer es de que haya la monumentación de lo que es la faja marginal. Y para eso se necesita personal. ¿Para qué? Para que la empresa pueda entrar a trabajar con las dos o tres máquinas que se han comprometido con el señor alcalde. ¿Va a dar tres máquinas entonces? ¿Va a facilitar? Sí. Y como le digo, lo que se quiere es enderezar este río.